Muy buenas tardes, vamos a esperar dos minutos para que sus compañeros se conecten, ya vamos a dar inicio a la clase este día. Un momento por favor. Gracias. En dos minutos iniciamos la clase. Bienvenidos. Vamos a esperar que los más participantes se unan a la sesión. Gracias. 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 Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de este día en honor al tiempo. Agradecemos a las personas que ya se conectaron por su puntualidad. Vamos a trabajar ahora en un contenido. Bueno, ya habíamos terminado prácticamente de trabajar solo para retroalimentar, ¿verdad? El día de ayer la definición de nombres de celdas y rangos de celdas y también habíamos estudiado el ingreso a Excel de números constantes o de constantes, le llamábamos, para que podamos trabajar con ellos. Este día vamos a trabajar con la, el contenido de fórmulas y funciones en Excel. Primero que todo, esperamos que ustedes como participantes a este curso aprendan a diferenciar o a establecer diferencias entre fórmulas y funciones, destacando las ventajas y las desventajas para obtener un mejor resultado en el uso de las mismas. Y también para que ustedes puedan tener una gran variedad de, se podría decir, métodos para poder trabajar en Excel. Porque, miren, la característica de Excel es que no solamente se pueden hacer las cosas de una sola manera. Existe mucha variabilidad de procesos que nos permiten trabajar como a nosotros nos gusta. ¿De acuerdo? O sea, hay varias formas. Entonces, una de ellas, un claro ejemplo, son las funciones y las fórmulas, que son aquellas que nos van a servir para poder hacer cálculos matemáticos, por ejemplo, pero no solamente hablemos de matemáticas, ¿no? O de operaciones matemáticas o cálculos financieros, estadísticos, etcétera. También existen fórmulas y funciones que nos van a servir para trabajar en bases de datos y para poder trabajar textos. También hay funciones lógicas, condicionales, entre otras. Y en esta oportunidad, me es grato presentarles a ustedes las fórmulas y las funciones básicas. A partir de ahí, vamos a comenzar ya a aprender algunos métodos prácticos para poder trabajar con Excel. Entonces, lo primero, las diferencias entre funciones y fórmulas. La fórmula es una ecuación o una operación, llamémosle así, operación, que cualquier usuario escribe para que pueda obtener un resultado dentro de Excel. Mientras que la función ya es una fórmula que está predefinida, preestablecida o diseñada por el fabricante, que es Microsoft Corp. Y se ha ingresado a Excel para que usted ya pueda tenerlas en algo así como un listado, ¿no? Para poder utilizarlas. A lo que en Excel le vamos a llamar la biblioteca de funciones. Aquí tenemos entonces en pantalla, se lo muestro, mire, una comparación entre una función y una fórmula. La función, les decía, ya se encuentra programada en Excel. Por ejemplo, tenemos aquí en pantalla la de la suma. Ahí estamos tratando de hacer una suma de elementos que están entre los rangos de B3 a B6. Es una suma. Y la fórmula, que también va a ser una suma, pero en la fórmula está escrito de diferente manera, porque tenemos por ahí, mire, por ejemplo, igual B3 más B4 más B5 más B6. Porque en la anterior, en la del lado izquierdo, no hay nada escrito así. Porque la función hace que pueda Excel resumir un poco para que pueda ser más práctico y más fácil de utilizar. Entonces, por eso tenemos ahí de B3 a B6. Ahora, ¿cuál de las dos es más práctica? O ¿cuál de las dos es más útil? O ¿cuál es la de mi preferencia? Eso dependerá realmente de cada una de las personas que la utilice, porque puede ser que algunas personas mencionen que les es más conveniente una fórmula, mientras que a otros pueda que nos sirva más la función. Para mí realmente es bastante importante el trabajo que yo estoy haciendo para poder ocupar una de las dos. Si hay un algo muy complejo, yo puedo ocupar una función. Si es algo muy básico, una fórmula. En el caso de la suma, imagínese usted aquí una de las ventajas de la función es que puede hacerlo únicamente ingresando el comando o el código igual suma paréntesis y el área que quiere sumar. Mientras que la fórmula tiene que estar haciendo uso de referencias para poder sumar todos los valores. Imagínese usted que tenga, que tenga que hacer una sumatoria de unos 200 datos. Es mucho más práctico ocupar la función porque solamente los va a seleccionar. Mientras que la fórmula tiene que ir escribiendo dato por dato o también tiene que ir dándole clic haciendo una referencia por dato. Imagínese hacer 100 referencias. Eso es muy complicado. Y para eso están las funciones. Ahora me gustaría hacer un poco dinámica e interactiva esta clase y preguntarles a ustedes para retroalimentar un poco los contenidos anteriores. Ahí donde dice igual suma de B3 a B6. ¿Qué tipo de referencia estoy utilizando? Pregunto yo. ¿Alguien me podría explicar, me podría decir qué tipo de referencia es? Recuerde las clases anteriores. Estamos hablando de esta parte y estamos hablando de este B3 y B6. ¿Qué tipo de referencia es? ¿Alguien que podría, alguien que pudiera explicarme? ¿Alguno de los participantes se recuerda qué tipo de referencia tengo? A ver, vayámonos un poquito más atrás. ¿Cuántos tipos de referencia existen en Excel? Tres. Muy bien, Carlos. A ver, de esas tres, ¿cuál de las tres estoy...? Perdón. Perdón. Sería la referencia relativa. Excelente, excelente, Bessi. Muy bien. Ambos tienen la respuesta correcta. Carlos, tres referencias. Muy bien, excelente. Y Bessi nos dice referencia relativa. Excelente, ahí está. Mire, referencia relativa. Y se preguntará usted, ¿por qué referencia relativa? Bueno, en primer lugar, porque no tiene ningún símbolo de dólar anteponiendo la letra B y el número 3. Eso es por un lado. Y por otro, porque estamos trabajando alguna celda que puede llegar a modificar su ubicación. Entonces, sí es una referencia relativa. Excelente, gracias. Entonces, ahí tenemos ya prácticamente la función y la fórmula. A ver, me preguntará usted a mí, mire, ¿y puede utilizar referencia absoluta, parcial en fila, la función igual suma? Sí, sí, sí se puede. Incluso la que, la otra que es la parcial en columna e incluso la absoluta total. Ahora, depende realmente de lo que usted necesite trabajar. Porque si usted va a dejar fijo y permanente un valor dentro de Excel, es porque no va a mover ningún, en ningún momento su área. Entonces, eso podría decirse que, si se puede trabajar, es compatible el uso de referencias relativas y absolutas con las fórmulas y las funciones. Eso es muy, muy, muy compatible. Muy bien. Vamos ahora, entonces, a irnos al archivo de Excel que habíamos estado trabajando ya en clases atrás. Y nos vamos a ir aquí, miren, donde dice operaciones básicas. Vamos a comenzar desde muy, 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 algo muy básico. Para que usted pueda aprender un poco. Tenemos las cuatro operaciones básicas. La primera es la suma. Dentro de la función suma o fórmula suma, usted puede utilizar, bueno, serían tres maneras quizás, para poder hacer una suma. Sencilla. Aquí en esta, en este cuadro tenemos la función suma. Dos más tres, usted me va a decir cinco inmediatamente. Excelente. Veamos. ¿Cuál es la primera forma de poder utilizar una función? La primera, una función, siempre va a llevar un símbolo igual. Y luego usted va a escribir la palabra suma. Después usted puede escribir ahí, en la sintaxis, o en el argumento de la función, suma, los valores que quiere sumar, o los sumandos. O también la referencia de donde usted quiere extraer los sumandos para poder sumar. Entonces, aquí basta con sombrear o seleccionar los dos valores que yo quiero sumar. Y le damos Enter. Automáticamente nos aparece el resultado. Ahora, se preguntará usted, mire, y esto de, de la suma, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le cambio los valores? Ya no es dos, ya no es tres. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos hacer en ese caso? Bueno, comentarle que en ese caso podemos cambiarlo sin ningún problema. Y no importaría al final, en el, en la respuesta, porque, imagínese, si yo lo cambio, la función nunca va a dejar de trabajar. Pongámosle aquí, por ejemplo, 5. ¿Qué va a pasar si yo le doy Enter? Pero, automáticamente, la función hace su trabajo y estaríamos encontrando otro resultado. En este caso es 8. ¿Verdad? Para que, digamos, es una función en acción. Sí, es una función que va a estar trabajando constantemente. Y que no va a cambiar, o si cambia, en todo caso, pues, si hay un cambio en la fórmula, bueno, en los datos, más que todo en los sumandos, si hay un cambio, entonces, es muy posible que, bueno, al final siempre va a haberse afectada la parte de el resultado. Sí, si hay un cambio en los sumandos. Ahora, esta es una forma. Veamos otra forma. Voy a borrar aquí. Y voy a escribir una fórmula, no una función, una fórmula. Vamos a ir aquí, miren, y vamos a escribir igual. Le vamos a dar clic al valor, al primer sumando. Luego, vamos a introducir un símbolo más. Ahí lo tenemos. Le vamos a dar clic a la siguiente referencia, que es la de S5. Le vamos a dar Enter. Y ya tenemos la suma. Ahí está ya. La suma. Ya les mostré aquí. ¿Cuál es la diferencia entre fórmula y función? O en todo caso, pues, cómo ejecutamos una fórmula y una función. Ahora, hay otro método. Y este es el que le quiero mostrar. Miren, voy a dejar fijo esto. Voy a borrar ese 8. Y vamos a dirigirnos a la pestaña de inicio. Ya estamos ahí. Luego al grupo de trabajo de edición. Y luego, a esta herramienta, es un símbolo sigma. El sigma significa sumatoria de. Vamos a darle clic al sigma. Automáticamente se va a desplegar en Excel la palabra igual suma, paréntesis. Y lo que usted está viendo en pantalla. Le da Enter y automáticamente le hace una sumatoria. A ver. Vamos a trabajarlo de otra manera. Vamos a poner números aleatorios. Aquí. Para que ustedes lo vean. Esto, si gustan, también lo vamos a poner por aquí. En la otra parte. Susana. Sí, muy bien. En este momento lo repito. No se preocupe. Voy a borrar. Me voy a dirigir a la pestaña de inicio. Les decía. Grupo de trabajo de edición. Aquí está el sigma. Basta con presionarlo. Hay que tener cuidado. Porque. Por ejemplo. En este momento me va a dar un error. Porque mire dónde está mi celda actual. Mi celda activa. Está en otra dirección. Donde no vamos a tener una sumatoria. Por eso es que tiene que tener cuidado. A dónde va a estar posicionado la celda activa. Que es este lugar. El más adecuado. Y luego nos vamos a dirigir a la herramienta sigma. Le damos un clic. Perdón. Le di doble clic. Le damos un clic. Y ahí nos aparece ya. Igual sumas. El 4 hace 5. Ahí le damos enter. Y ya tenemos la suma. De esta manera. Entonces estaba explicando por acá. Le voy a explicar otro ejemplo. Lo que es este que tengo aquí en pantalla. Antes me gustaría saber si. Con lo que acabo de realizar. Respondí a su consulta. Susana. O hay alguna otra duda. Con respecto a esta parte. Muy bien. Excelente. Gracias. A usted. Muy bien. Vamos entonces ahora. A explicar otra vez. Otro ejemplo de. El auto suma. Veamos. Tenemos aquí los números aleatorios. Estos números aleatorios. Esos números que yo escribí. De forma aleatoria. Nos van a servir para poder. Ejemplificar. Cómo lo vamos a hacer. Mire. La herramienta auto suma. Es una herramienta muy práctica. Que me va a servir siempre y cuando. Yo la posicione en un lugar estratégico. Porque se lo digo. Porque. El auto suma. Lo que busca es. En su parte superior. O en su parte izquierda. Valores numéricos. Para poder hacer las sumas. Por ejemplo. Tenemos esta cantidad de datos. Si yo me posiciono aquí al final. Y me voy a presionar el sigma. Automáticamente me aparece la sumatoria de. La sumatoria de D5 a D14. Y ahí basta solo con darle enter. Y con eso ya usted estaría trabajando una suma. Es bien rápida. Es bien práctica. Ahí la tenemos. Pero le decía. Esa auto suma. Necesita una posición. Y es. En este caso. La posición que yo necesito es. Abajo de los datos. En la parte inferior a los datos. Ahora. En la parte donde yo hice la transposición de los valores. Ahí ya lo pueden observar ustedes. A donde es. A donde estratégicamente. Puedo ubicar el sigma. Para que me pueda calcular. Una sumatoria de todos esos valores. Debe estar al lado derecho. De los elementos. O si bien. Puede ponerse. O puede mencionarse. Porque bueno. Es el mismo orden. Al lado. Donde a su lado izquierdo. El auto suma. Tenga los valores. Numéricos. Donde no se corten. Por ninguna razón. En el rango. O en el área donde yo los tengo. Porque si yo los corto. Ahí no se va a completar la auto suma. Y hay que hacer unas modificaciones. Ya lo vamos a ver. Miren. Nos vamos nuevamente al sigma. Y le damos enter. Automáticamente me reconoce. Toda la cantidad de números. Que tengo a mi lado izquierdo. Y a mi lado superior. Ahora. Que pasa por ejemplo. Si yo. Miren. Voy a borrar. Solo para efectos de ejemplo. Que pasa por ejemplo. Si yo hago esta. Esto que estoy haciendo en pantalla. Ahí tenemos los valores. Pero hay una. Celdas vacías. Esas celdas vacías. Que yo tengo ahí. No me van a permitir a mi. Poder ubicar el sigma. Porque vamos a tener que hacer. Una modificación a esos datos. Si usted lo quiere tener así. Ya le voy a explicar. Cómo lo va a hacer. Para que lo. Para que lo resuelva. Pero si yo aquí. Me voy a sigma. Y en este momento. De sigma. Al presionarlo. Qué va a pasar. Hagámoslo. Sigma. Y mire lo que sucede. Solo me está tomando en cuenta. Dos elementos. De todo el listado. Porque. Hicimos un corte. En el momento que yo. Suprimí. O. No metí un dato. Ahí. En esa. En esa columna. ¿Verdad? Entonces. Veamos. Aquí le voy a dar escape. Para que no se grave. Para que no se realice. Y cómo puede usted superar esto. Si usted me dice. Mire. Pero es que ahí. En esa columna. No van datos. Porque. Por ejemplo. La venta. Que hizo. X vendedor. Ahí fue cero. Entonces. No podemos meter nada. Pero sí. Usted puede introducir algo. Lo más recomendable. Es que inserte. Un cero. ¿Por qué? Porque el cero. En primer lugar. No representa ningún número. No representa ningún valor. Pero no es lo mismo. Un cero. Que. Una celda. En blanco. Porque la celda. En blanco. No tiene nada. Es un conjunto vacío. Mientras que el cero. Es un número. A pesar de que no representa nada. Pero es un número. Por lo tanto. Es más recomendable. Que usted lo haga. De esta manera. Y ahí. Si usted se va. Al final del documento. Y le mete. La autosuma. Ahí sí. Le va a agarrar. Todos los datos. Obsérvenlo. Ahí lo tenemos. Mire. Entonces. Cuando a usted le pregunten. En Excel. El cero. Es lo mismo. Que tener un conjunto. O una celda. Sin escribir ningún dato. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque. El cero. Representa. Que hay una ausencia. De un. De un valor. Pero el conjunto vacío. Es. Que no tiene nada. Es un conjunto. Completamente vacío. No se toma en cuenta. Y aquí. Al darle enter. Automáticamente. Me hace el conteo. Así que. Tome en cuenta. También eso. Entre cero y nada. Cero es un número. Nada. Pues no es nada. ¿Verdad? A ver. No sé si hay alguna duda. O consulta. Con respecto a esto. Que acabo de mencionarles. ¿Tudas o consultas? Buenas tardes maestro. Buenas tardes. Una consulta. Una consulta. Este. Estaba viendo. Bueno. Aquí estaba. No sé si. No me fijé bien. Pero yo dejaba una línea. Así. Vacía. Así que usted está haciendo. Yo lo selecciono. Y le doy. Autosuma. Pero siempre me hace la suma. Incluso después. Pongo. Digamos. Un número. En la. En la. Está en blanco. Y me suma. Me hace la suma. Ok. Aclararé eso. Entonces. Sí. Con mucho gusto. Y muchas gracias. Por su. Aporte. Mire. Y le voy a explicar. Por qué sucede. Aquí yo estoy haciendo. Salvador. Lo siguiente. Me voy al final. De todos los datos. Y presiono. El sigman. Para la autosuma. Pero usted está haciendo. Algo diferente. Que también es. Muy bueno. Que lo haga. Y se lo voy a explicar. A todos en la clase. Lo que usted hace. Es que selecciona. Todos los valores. Selecciona. Todos los valores. Y después de seleccionar. Todos los valores. Se va. A la herramienta autosuma. Y la presiona. Automáticamente. Excel. Recibe el comando. Recibe la orden. De que. Sí tiene que sumar. Toda la fila. Toda la columna. Sin excepción. De los elementos. Que están vacíos. Porque los estoy tomando en cuenta. En el conjunto seleccionado. Obsérvenlo. Yo le doy click aquí. Y. Automáticamente. Me va a dar a mí. El resultado. Sí. Voy a. Control Z. Nuevamente. Para que lo vea. Selecciono el conjunto de datos. Le doy click a la autosuma. Y ahí me aparece. A pesar de que hay. Hay dos elementos vacíos. Que también. Se están considerando. Como que no tienen nada. La aclaración. Es esta. Yo le decía a ustedes. Que. Tenga cuidado. Si tiene. Celdas vacías. Y póngale mejor el cero. Para representar. Una ausencia de datos. Pero es cuando usted. Hace el otro método. Que es. Mantenerse al final del documento. Y darle click. A la autosuma. No quiere decir. Con eso. Que no lo voy a poder sumar. Si yo vengo. Y selecciono. Esto. Observe. Y le doy enter. También se va a poder realizar la suma. Si. Porque el conjunto vacío de las celdas. Representan un cero. Vamos bien hasta ahí Salvador. Si. Estamos bien. De hecho estaba viendo. Otro dato maestro. De que yo me voy al final de la columna. De la fila. Y le doy. Más shift. Luego igual. Y también me hace la suma. Exacto. Veamos. Sería alt igual verdad. Solo que en alt igual. Ah perdón. Alt shift igual. Alt shift igual. Sí. Porque en este caso. El igual está en el número cero. Alt shift igual. Solo que aquí. Como. Hay un corte. Por el valor. Que no tengo acá. Entonces si se va a hacer. Lo que yo les mencionaba. Que solo va a llegar hasta ese límite. Aunque aquí podemos cambiarlo. Y subirlo. Sin ningún problema. El alt igual. Es un comando. Rápido de teclas. Para poder ejecutar el autosuma. Aquí lo tenemos en pantalla. Observe usted. Vea. Ahí dice. Mire. Observe. Pasamos el cursor. Suma. Paréntesis. Alt más igual. Ese alt. Más igual. El más. Significa que al momento de presionar alt. Debo presionar igual. Pero el igual. Como está en una tecla. Compartida con el número cero. Al menos en mi teclado. Por eso es que usted debe presionar el shift. En el caso de que ustedes tengan. Un teclado. En una distribución. Norteamericana. O estadounidense. Ahí sí. O en inglés. Podría decir. Ahí sí. Variaría eso. Veamos. Vamos a ver aquí. Con mi teclado de pantalla. Siempre me gusta sacarlo. Ahí está. Mire. El igual se encuentra aquí arriba. Del cero. Comparte teclas. Pero qué pasa si yo le cambio el idioma inglés. Mire. Aquí acabo de cambiar el teclado al idioma inglés. Obviamente está ausente la ñ. Y mire. Ahí tenemos el igual aquí. Entonces. Aquí sí. Salvador. Usted puede presionar alt igual. Sin presionar shift. Para que se pueda accionar. Sí. Veamos. Shift. Permítame. Solo voy a ver acá. Quiero ver el teclado. Lo cerré. Solo que no me lo deja. No me lo. No me lo introduce. Probablemente porque. Es teclado de. Teclado de pantalla. Veamos aquí. Alt igual. Alt. Ahí dependerá entonces. Realmente depende de. La distribución que yo tenga de mi teclado. Para los que tienen teclados. En inglés. Sería bueno que probaran. Alt. Y el igual. En mi caso. Pues como tengo una distribución en español. No me lo acepta. Aunque yo trate de presionar la tecla. Que en teoría es el igual. Cuando no está en español. Pero hagan la prueba. Por favor. Muy bien. No sé si hay alguna duda. O consulta. Con respecto a esto. Que hemos estado platicando. Hasta el momento. ¿Dudas o consultas? Voy en este momento a cambiar la distribución de mi teclado. Y me voy a pasar nuevamente a la hoja operaciones básicas. Para que continuemos. A ver. Ya tenemos entonces. El ejemplo para la suma. Hoy vamos a ver. Qué pasa con la resta. A ver. Primero que todo. Explicarles. La función resta. En realidad no existe. En la función resta. Bueno. En realidad no hay una función resta. Si usted coloca. Por ejemplo. Aquí en la parte inferior. Igual resta. No le va a aparecer. La resta también es comúnmente nombrada como diferencia. Matemáticamente hablando. Pero si yo le pongo igual diferencia. Tampoco me aparece. Entonces. Entonces. ¿Cómo voy a utilizar yo en Excel una resta? Mire. Hay dos maneras. Una manera bien sencilla. Que es el de la fórmula. Y una manera un poco complicada. Que es el de la función. Pero como no hay una función. Ya le voy a explicar. Cómo vamos a obtenerla. Entonces. Para poder utilizar la fórmula de resta. Yo simplemente ingreso a Excel. Un símbolo igual. Me posiciono en el primer valor. Que en este caso estaría. Fugiendo como minuendo. Coloco un guión medio. Y luego me posiciono en el sustraendo. Para que nos dé. La respuesta. O la diferencia. Minuendo y sustraendo. Diferencia. Ahí está. Ahora. Vamos a. Le voy a mencionar la parte esta. Que yo le decía. Que es un poco más complicada. Y voy a hablar un poco. De manera filosófica. A ver. Digamos. Como Excel es un programa. Que está basado en. El conjunto de números reales. Excel cuenta con números. Positivos y negativos. Entonces. Un poquito. Hablando un poquito. Filosófico. En realidad la resta. ¿Por qué no aparece una función resta? En realidad. Porque la resta no existe. Para un conjunto de números reales. En realidad. Si usted quiere ver. Esa operación. Eso es. Una sumatoria. De los valores. Si son dos valores. Una sumatoria. Con dos valores. Un valor. Con signo negativo. Y un valor. Con signo positivo. O. Hablándolo un poco más. Digamos. Ordenando nuestras palabras. Una resta. En realidad. Es una suma. Que. Donde intervienen. Dos números. Números. Un número. Y otro. Con un signo contrario. Me va a decir usted. Pero. ¿Cómo es eso? No lo comprendo. A ver. Ya hicimos. Igual. Minuendo. Menos sustraendo. Y ahí lo tenemos. Ahora hagámoslo. Utilizando una función suma. Porque ya decíamos. Que la resta. En realidad. Es una suma. De dos números. Con signos contrarios. O de números. Con signos contrarios. Para hablarlo. No es plural. No es singular. Sino que es plural. Entonces veamos. Puedo ingresar yo acá. Igual suma. Selecciono la suma. Me voy a seleccionar. El elemento. Que hace el papel. De minuendo. Y el de sustraendo. O bueno. El de un. El mejor. Digámosle. El de un sumando. Vamos a ir a seleccionar. Un sumando. Que es el primero. Y el segundo sumando. Aquí le voy a poner. Punto y coma. Ya lo hice. Le voy a meter. Un sumando. Antes de seleccionarlo. Y ahí lo tenemos. Ya esa es una función resta. O una suma. De dos números. Con signos contrarios. Le damos enter. Y automáticamente. Me aparece. El C. Perdón. El 10. ¿Por qué el 10? 35 menos 25. Igual a 10. Ahora. El orden. De los elementos. De la resta. Si altera el resultado. No es lo mismo. Decir que el orden. De los factores. Altera el producto. O el orden. De los humanos. Altera el total. No altera el total. Porque en la resta. O en la diferencia. Si lo va a hacer. ¿Por qué? Porque si usted. Lo cambia. Y el signo. No lo cambia. De posición. Entonces va a tener. Un pequeño inconveniente. Ahora. ¿Cómo podemos. ¿Cómo podemos. Trabajarlo también. Miren. Igual. Menos 25. Más. 35. Aquí es donde. No va a afectar. El orden. De los elementos. De la resta. Porque estoy poniendo. Primero. El valor. En negativo. Y al darle enter. Tenemos siempre. El mismo 10. Así que. Eso es como lo vamos a. De esa manera. Es como lo estaríamos trabajando. Yo le recomiendo. Para la de la resta. No se meta. A trabajar con funciones. Son muy complejas. Ese que yo le hice ahí. De suma. Y que le puse punto y coma. Y luego un signo negativo. Eso es una forma. Bastante confusa. De trabajar. Para la resta. Yo le recomiendo. 100%. Trabajar con fórmulas. Minuendo. Menos sustraendo. Y nada más. Y si hay más elementos. Pues. Hágalos. Utilizando fórmula. No función. Al menos para el de la resta. ¿Dudas o consultas? Salvador. Solo una consulta. Solo una consulta. Este. Yo le quité. Bueno. Lo hice. Lo hice así. Como usted lo hizo. Poniendo punto y coma. Quise hacer la. Le quité el punto y coma. Para ver si me daba. Algún error. Pero no me daba. No es necesario. Ponerle. El punto y coma. Yo lo pregunto. ¿De qué manera lo ingresó? Con. Igual suma. O solamente con. Así como usted lo hizo. Que le puso punto y coma. Luego le puso. El menos. Entonces. Me dio el. 10. Entonces dije. Yo voy a quitar el punto y coma. Para ver si me da algún error. Pero no me dio el error. O sea. Como usted dice. No es tan necesario. Ponerle punto y coma. Entonces. Esa es la pregunta. Dependiendo. Porque si usted utiliza. Una función suma. Igual suma. Debe utilizar el punto y coma. Si usted hace esto. Veamos. A ver. Qué sucede. Ah bueno. Ahí. Si en este caso. No sería. Necesario. Pero porque ya le está estableciendo. Un separador. Que es el. El guión medio. Que hace la. Las funciones de restarle. Tiene toda la razón. Ahora. En el punto y coma. Recuerde que este punto y coma. Que va aquí. En realidad. Se lo ponemos. Cuando en realidad. Vamos a hacer una suma. Pero como no es una suma. La que queremos. Sino una resta. En vez del punto y coma. Le ponemos un menos. O un guión medio. Le damos enter. Y ahí está. Tiene toda la razón Salvador. Muy buena observación. Muy bien. Veamos entonces ahora. La parte de. La otra operación matemática. Que es la del producto. Para la del producto. Viene siendo casi lo mismo. Que la suma. Pero cambia. Un poco el símbolo. Para la fórmula. Vamos a darle igual. Vamos a irnos a seleccionar. El elemento. Que necesitamos multiplicar. O el factor que vamos a multiplicar. Le metemos un. Asterisco. Y luego nos vamos al segundo elemento. Aquí le damos enter. Y ya tenemos ahí. La. Multiplicación. Ese es un método. El otro método es. Colocar igual. Producto. Y podemos seleccionar el rango. O el área. Y le damos enter. Ese es otro método. Aquí por suerte. La. Bueno. El. El. La X. Que está ahí. El elemento que está ahí. No lo tomo en cuenta. Por suerte. Porque. Es muy complicado. Por ejemplo. Si yo tengo A. B. 5. 6. Y yo coloco un producto. Aquí solo se van a multiplicar. Los elementos. Numéricos. No los elementos. Alfabéticos. No es lo mismo. Que usted esté multiplicando. A que esté sumando. Si usted lo quiere sumar. Permítame. Sí. De la misma manera. Puede que la suma le dé. Pero solamente los elementos. Que usted coloque. Porque recuerde que los valores. O los elementos alfabéticos. No se pueden sumar. Ni se pueden. Operar. Aquí sí me da un error. Pero es porque. Excel. A través de la fórmula. O perdón. De la función. De la fórmula. Que yo le estoy introduciendo. Le estoy diciendo a Excel. Que va a sumar un valor. Más. Una letra. Y eso no se puede hacer. Ahora. Cuando usted hace. O pone más. De una. Igual. Mire. No se puede. Pero es por la fórmula. Si yo lo hago con la función. Ahí sí. Entonces. Esta es una gran diferencia. Entre. Sumar elementos. Numéricos. Y alfabéticos. Utilizando una función. Y. Utilizando una. Una fórmula. En la función. Ahí le va a dar un error de valor. En la fórmula. La letra. El texto. Ni siquiera se lo va a tomar. Entonces. Así que. Por ello. Pues no se preocupe. Tenga cuidado. Nada más. Cuando esté haciendo. Una sumatoria. De elementos. Porque. En ese caso. Estaríamos. Y. Teniendo problemas. A la hora de. Introducirlo. En una función. Una fórmula. Lo ignora. Una función. No. Tenga cuidado. Nada más. Muy bien. Veamos ahora. El de la división. El de la división. Comparte un poco. Eh. Características. Con las de la resta. Porque. En primer lugar. El orden. También. Altera el resultado. Ahí sí. El orden altera el resultado. No es lo mismo dividir. Veinticinco entre cinco. A dividir cinco entre veinticinco. Es una gran diferencia. Tiene mucho que ver. Con las divisiones. Propias e impropias. Ahora. Para poder hacer la división. Existe una función. Igual división. No. Igual cociente. Sí existe. Pero. La de cociente. Dice que devuelve. La parte entera. De una división. Entonces. Tenga cuidado. Probémosla. Para que vean. Bueno. Vamos a. Igual. Cociente. Numerador. Denominador. Ahí está. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Si aquí es seis. Tres. Tres por ocho. Es veinticuatro. Tres por ocho. Entonces. Aquí hay un error. Porque. Para llegar a veinticinco. Todavía me hace falta valores. Una unidad. Entonces. No es conveniente utilizar. El igual. Cociente. Porque en el igual cociente. Usted lo que está haciendo es. Diviviendo. Sí. Pero solamente agarrando la parte entera. No va a agarrar la parte fraccionaria. O la parte decimal. Al menos no de. En esta función. Ahora. El. Lo más interesante aquí. Sería. O lo más conveniente. Más bien dicho es. Que usted. Divida. Utilizando. El numerador. Y el denominador. Como lo hicimos en la resta. Igual. Dividiendo. Menos divisor. Ah perdón. Entre. Y el entre. Se pone con una pleca. Inclinada. Hacia la. Derecha. Aquí le damos enter. Y ahí lo tenemos. Ahí aparece. Veinticinco entre tres. Igual a ocho punto treinta y tres. Mi intención con el ejercicio. Era que usted. Encontrara esto. Miren. Veinticinco entre cinco. Es igual. A. Cinco. Exactos. Y aquí. Me aparece una representación. En decimales. Porque. Bueno. Al menos ceros. ¿Por qué? Porque sí. Puede que tenga decimales. Pero en realidad. Estamos. Teniendo una. Función. Entera. Muy bien. No sé si hay alguna duda. O consultas. Dudas. Consultas. Elena. Casi no logra escucharle. Porque se escucha mucha interferencia. Si hay alguna duda. Por el momento no. Gracias. Ok. Gracias a usted. Muy bien. Vamos a continuar. Ya tenemos entonces acá. La parte de las operaciones básicas. Vamos a pasar ahora. Un momento por favor. Vamos a pasar ahora a las funciones de texto. Mire. Son funciones muy importantes. Que nos van a servir para el manejo. De guiérmelo. Bienvenido. Para el manejo de bases de datos. O listados. En este caso. Recuerde. Yo le decía. Las funciones de texto. También tiene mucho que ver en Excel. Para poder elaborar. O para poder reducir un poco el tiempo. Que nos tardamos en elaborar algunos listados. Por ejemplo. Entonces. Y generalmente. Mire. Yo. Este tipo de situaciones. Yo lo tomé. Como ejemplo. Porque. En la parte educativa. O en las empresas. En el área de recursos humanos. Da mucho problema. El hecho de. Trabajar con listas. O nóminas. Porque. A veces. Pueden venir un poco desordenadas. O el orden. Que se le ha dado. A esa nómina. Puede ser. Que no sea. El que nosotros. Necesitemos. Para poder trabajar. Una base de datos. Entonces. Para poder. Hacer esa modificación. Yo voy a mostrarles. Ahora una herramienta. Que se llama. Texto en columnas. Solo que mencionarles. El contexto. Del ejercicio. Aquí tenemos. Un listado. De. Una nómina. De empleados. Que necesitan. Una constancia. De sueldo. Por ejemplo. Una boleta de pago. Supongámoslo. Y para poder. Emitir. Un documento. Oficial. De nuestra empresa. Yo voy a necesitar. Tener el nombre. Bien escrito. Y con un formato adecuado. El formato. Apeído. Coman nombres. Es un formato. Informal. Que se utiliza. Para ordenar. De manera alfabética. Los apellidos. Pero. Lo correcto. Sería ordenar. Los nombres. Coman apellidos. Ya lo tenemos. Aquí así. Porque así. Lo han ordenado. Pero hoy. Quiero convertirlo. Porque. Necesito. Trabajar. Estas constancias. Que yo les decía. Así que hay que ir copiando. Y pegando los nombres. Entonces. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren. A mí me. Me gusta mucho esta herramienta. Porque es muy interesante. Primero. Vamos a seleccionar. Ahí está. Seleccionamos el rango. Que necesitamos convertir. Luego. Nos vamos a dirigir. A la pestaña. Datos. Luego. Vamos a poner. La herramienta de datos. Texto en columnas. Aquí se nos va a abrir. Esta ventana. De diálogo. Donde aquí. Le vamos a poner. Siguiente. Déjelo siempre en delimitados. No lo vaya a cambiar por nada. De ancho fijo. Si se puede hacer. Ya le voy a explicar por qué. O por qué le digo que no lo haga. Le vamos a dar siguiente. Y aquí nos pide. En Excel. Mire. Esto es muy interesante. Nos dice. A ver. ¿Cuál es el separador. Que yo necesito. Quitar. De la base de datos. Para poder ubicar. Una separación. Yo le puedo poner aquí. Simplemente. Una coma. Y ahí. Automáticamente. En vez de las comas. Excel. Lo que está haciendo es. Que le va. A. A reemplazar. Esa coma. Por una columna. Entonces. Aquí ya le puedo dar. Siguiente. Finalizar. Si yo le doy. Siguiente. Me aparece. Finalizar. Lo vamos a finalizar. Listo. Ahí nos dice. Que hay datos ya. Que se los dice. Reemplazar. Pero porque a este lado. Tenemos un formato. Que puede ser. Que en algún momento. Se utilizó. Y no se borró. Pero le vamos a dar. A aceptar. Y vea. Como automáticamente. Separa los apellidos. De los nombres. Sin tener que trabajar. Un. Algo. Muy complejo. ¿No? Porque no lo vamos a hacer manualmente. Lo podemos hacer de forma masiva. Que es lo más fácil. Si no. Imagínese. Mil empleados. Empezar a separar. Uno por uno. Va a llevar bastante tiempo. Entonces. Lo podemos hacer así. Y aquí. Yo le voy a enseñar a usted. Otra función. Bastante interesante. Que se llama. Espacios. Que nos va a servir. Para poder. Suprimir. O para poder. Eliminar. Los espacios que tenemos. Espacios. Pero no en toda la palabra. Sino. Los espacios que tenemos. Al principio. Y al final de la palabra. Como por ejemplo. Ese que está ahí. Mire. De la columna número 2. El nombre. Dice. Espacios. Julio André. Espacios. Julio André. Entonces. No necesito yo ese espacio. Tengo que quitarlo. Y tampoco lo voy a ir haciendo manual. Si yo lo hago manual. Lo que va a pasar ahí. En realidad. Es que. Me voy a tardar demasiado. Entonces. Para poder hacerlo. De forma inmediata. Y de forma masiva. Yo me voy a ir aquí. A otra celda. Y voy a. Introducir. Igual. La palabra. Espacios. Selecciono. Me devuelvo a la celda. Que yo necesito. Quitarle esos espacios. Le doy enter. Y ahí aparece ya. Julio. Sin ningún. Paso. Si. Ahora vamos a correr. Ahí está. Ya corrimos la. La serie. De relleno. Y. Para poder finalizar. Para poder. Dejarlo todo. Muy bien. Lo que yo voy a hacer es. Que voy a copiar esos valores. Que calculé. Con el. Igual espacios. Los voy a copiar. Y los voy a pegar. Con un método. Que vimos. La semana pasada. De portapapeles. Para qué. Para que la función. Igual espacios. Desaparezca. Y me quede únicamente. Lo que la función. Igual espacios. Ejecutó. Que es lo que estoy viendo. En pantalla. Porque se lo digo. Observe usted. En el cuadro de fórmulas. Que dice. Yo estoy posicionado. En este momento. En Daniela Victoria. Pero. Ahí no dice. Daniela Victoria. En el cuadro de fórmulas. Ahí dice. Espacios. C11. Entonces. Para quitarle eso. Espacios. C11. Y que no sigamos. Utilizando la función. Porque lo que íbamos a hacer. Ya lo hicimos. Voy a seleccionar los datos. Voy a copiarlos. Con control C. Me voy a dirigir aquí. Al primero. Y luego le voy a dar clic. En pegar en valores. Esto ya los puedo eliminar. Y observe. Que ya tenemos. Los nombres completos. De las personas. Sí. Y sin espacios. Mire. Ahí ya puede ver usted. Por ejemplo. Este. Por ejemplo. Este. Ahora. Me va a hacer falta algo. Para unirlo nuevamente. Le voy a enseñar aquí. Otra función. Que le va a servir. Para la unión de textos. De cadenas de texto. Y a esa se llama. Concatenar. Vamos a escribir. Igual concatenar. Luego. Vamos a meter. El primer dato. Después de esto. Vamos a seleccionar. Mire aquí. El texto número uno. Que es el nombre de julio. Punto y coma. Los apellidos. Cierro paréntesis. Y antes de darle enter. Déjeme comentarle. Me va a dar un error. Porque me está uniendo la palabra. Julio André. Con Aguirre García. No se ha generado el espacio. Entonces. Para poder hacerlo. Yo no le voy a decir a usted. Ok. Y hágalo todo. Y luego empiece a hacerlo uno por uno. No. Aquí mi objetivo. Es que usted aprenda a trabajar rápido. Entonces. Para que eso no suceda. Aquí. Después de Julio André. Le voy a poner punto y coma. Voy a poner comillas. Espacio comillas. Punto y coma. Y ahora sí. El apellido de Julio André. Y aquí le doy enter. Y automáticamente. Sucede esto. Mire que interesante. Ya tenemos ahí. Julio André. Aguirre García. ¿Cómo lo debemos? O cómo. ¿Cómo es? ¿Por qué se le pone comillas? Profesor. René. Gracias por la consulta. Las comillas se le ponen. Cuando yo estoy metiendo un texto. Que modifica. Parte de la sintaxis. De la función. Si yo no le pongo comillas. Si le pongo solo el espacio. Mire. No me va a aceptar ese espacio. Porque Excel está considerando. Que ese espacio. No es parte de lo que yo quiero escribir. Sino que es parte de un orden. Que le quiero dar a la función. Como tal. Entonces. La comilla. Siempre va. Cuando usted le va a meter. Un texto. Que no tenga que ver. Con la sintaxis de la función. Por ejemplo. ¿Qué pasa si yo le quiero poner aquí? Antes del C6. Le voy a meter acá. La palabra licenciado. Mire. Click. Le voy a poner. Mire lo que va a pasar. Me va a dar un error de nombre. Que no me está reconociendo. Que eso de lic. Según Excel. En este momento. Es algo. Que está codificado. Para trabajar. Directamente. En la sintaxis de la función. Pero yo. Si le pongo comillas. Excel va a interpretar. Que es un texto adicional. Que yo le quiero meter. A lo que la función va a ejecutar. Y ahí está. Observe. Solo que aquí. Lógicamente. Le puedo poner un espacio. Para separar. La palabra lic. Del nombre. Aquí nuevamente. Mire. Comilla. Espacio. Comillas. Enter. Y ahí ya tenemos. Mire al licenciado. Licenciado Julio. Andrea Guirre García. Con sus espacios. No sé si con esto contesté a su consulta. René. Sí, profe. Gracias. Muy bien. Excelente. Muy bien. Le voy a quitar esto de link. Aquí. Esto es algo que quiero mostrarles. En la próxima clase. Porque ya estamos casi por finalizar. Muy bien. Ahora corremos la función. Ya lo tenemos todo. Y no lo vamos a dejar así. Si yo lo dejo así. Lo que va a pasar. Si yo lo quiero copiar y pegar en otro lugar. Es esto. Mire. No copia nada. No copia nada. Porque en realidad me estoy llevando la función. Si yo lo quiero dejar así. Y después poder copiarlo y pegarlo sin ningún problema. Lo que yo voy a hacer es que lo voy a seleccionar. Control C. Le voy a dar clic derecho. Y lo voy a pegar en valores. Nuevamente en valores. ¿Por qué? Porque si yo lo pego en valores. Aquí lo que estaríamos haciendo es. Que le estoy diciendo yo a Excel. Que quiero que ahí en esa celda. Se vea. Lo que la función. Concatenar. Ejecuta. No la función. Concatenar. Como tal. Sino lo que la función ejecuta. Que ya es el nombre. Ahora. Yo ya puedo copiar. Y llevármelo a cualquier lugar. Y lo pego. Y observe. Siempre voy a pegar los nombres. Ya no estaría pegando la función. Y ya no habría problema alguno. De. Esto. Pasarlo a otro archivo. Por ejemplo. Muy bien. No sé si con esto hay alguna duda. O consultas. Con respecto a lo que hemos visto hasta el momento. Sí. A mí no me salió lo de. Lo de la tercera columna. No sé si puedes repetirlo así. Rápido. Claro que sí. Con mucho gusto. Mire. Vamos a hacer aquí. Mire. Le vamos a poner. Le voy a repetir despacio. Igual. Con. Concatenar. Al tener la palabra concatenar acá. Y así algo como una selección. Le damos doble clic aquí. Teniendo esto. Le vamos a dar clic al primer nombre. Luego. Coma o punto y coma. Depende de lo que usted maneje. Si es una coma o un punto y coma. Luego le vamos a poner. Comías. Espacio. Comías. Punto y coma. Y nos vamos a ir aquí a. En los apellidos. Cerramos paréntesis. Y le damos. Enter. Fíjate que me da error. Es probable que las comías. O la coma. Si gusta. Hágame un favor. Mándeme una captura de pantalla. De lo que está escribiendo. Quiero ver qué es lo que sucede. Es probable que las comías no sean en realidad comías. Y que sean otros caracteres que son similares a las comías. Ya me había pasado eso con otros estudiantes. Voy a estar pendiente aquí en el WhatsApp. Ya se la mandé. Vamos a ver. Permítame. Ya le voy a ir. Aquí me llego ya. Veamos. Ah, ya vi el error. Era la coma. Ah, es porque le puso doble O. Exacto. Por eso es que yo recomiendo esto. Mire, le voy a hacer una recomendación. Igual con catenar. Yo no escribo toda la palabra. Yo solamente pongo las tres letras de la palabra. Y luego le doy doble clic para seleccionarla. Cuando ya le sale este asistente. Sí, haga pruebas, por favor. Ajá, le doy doble clic, me dijo, ¿verdad? Exacto. Y se selecciona automáticamente. Ajá, le doy después dos puntos y coma. Comía, espacio, comía. Sí. Punto y coma, ¿verdad? Sí, luego le doy los apellidos. No, no me da. No me da. Veamos. Lo vamos a intentar de esta manera. Váyase, por favor, aquí. Le da clic a la celda donde quiere depositar el nombre ya ordenado. Váyase aquí a donde dice FX, insertar función. Busque aquí donde dice todos con la letra C, concatenar. Yo lo tengo acá, concatenar. Ingrese dando doble clic. Y cuando ya le salga este asistente. Vaya, estoy ahí. Le doy a la FX y solo me sale mayúscula, promedio. Sí, porque no, porque no tiene, digamos, búsquelo aquí, mire, póngale aquí borré esto y ponga concatenar. No es necesario poner toda la palabra, solo con una parte. Ok, ya me dio. Le doble clic a lo de concatenar. Y aquí empieza, mire, primero selecciona el texto 1. Luego en el texto 2, un espacio con la barra espaciadora del teclado. Luego se va a texto 3. Y selecciona los apellidos. Tiene que salirle así como lo tiene usted en pantalla en este momento. Y le da espacio. Abajo en el texto 3 le pone el vínculo. Muy bien, luego le da a aceptar. Y ya tiene que aparecer. Muy bien. Excelente. Tiene que revisar, revise más despacio eso del punto y coma o de la coma y lo de las comillas. Revíselo más adelante. Estaba viendo, estaba viendo de que cuando le pongo las comillas me da como un puntito antes de la comilla. Si se fija en la imagen, ahí está como un puntito que, que no sé por qué lo saca. No será ese un punto y coma. Creo que es parte del punto y coma. Ah, puede ser. Recuerde también que cuando usted está escribiendo una función, le va a aparecer a usted un asistente como este, mire. Este que está en blanco, que estoy moviendo en este momento. Sí, sí. Vea si lo que tiene aquí es una coma o un punto y coma. Si es un punto y coma, sigue escribiendo punto y coma. Si es una coma, debe escribir una coma. De concatenar, me aparece automáticamente ya el paréntesis. Le doy seleccionar. Después usted dijo que pusimos punto y coma. Vea por favor, no. Vea por favor este cuadro que estoy moviendo aquí en pantalla. Aquí le sale a usted en Excel. Sí. Texto 1, ¿qué aparece después? ¿Una coma o un punto y coma? Una coma. Ese es el problema que cuando yo pongo punto y coma es porque a mí Excel me exige un punto y coma y a usted le exige una coma. Entonces, cuando usted lo haga, tiene que hacerlo con comas. Por la versión, por la versión de ingreso de su teclado o de su computadora. Si yo lo hago con comas, como usted lo está haciendo con punto y coma, yo lo voy a hacer con coma. Mire lo que pasa, me da este error. Porque yo no puedo usar coma, yo debo ocupar solamente. Tiene toda la razón, porque hoy sí me salió. Exactamente. Así que tiene que fijarse, todos tienen que fijarse en este asistente. Mire, Excel es bien caprichoso. Si dice coma, hágale caso, si no, no le va a funcionar. Ah, excelente. Gracias. A ver, se me está agotando el tiempo ya. Voy a pasar a la asistencia para que ya nos podamos ir retirando. Agradezco mucho la atención. Le agradecería a todos que nuevamente me mencionen su nombre. Esta es la asistencia que corresponde al día jueves, la sesión del día jueves. Muy bien, Salvador Arturo Girón de León. Presente. Gracias. Claudia Aida. Dígame. Perdón, la consulta. Respecto al día de ayer, si es aquí en el encuentro de la plaza, pero ya fue el fondo como 15 para la voz, por eso ya no ingresé. Sí, tiene toda la razón, Salvador, porque en teoría la administración de inglés corporativo les iba a comunicar a ustedes que yo me iba a conectar tarde por el incidente que tuve aquí en mi trabajo. Al parecer no lo escribieron en WhatsApp. Yo me conecté y usted no entró porque quizás no estuvo enterado de que se iba a regresar. Así que le voy a escribir un comentario aquí a la administración que usted no le regresó porque no le notificaron que sí se iba a dar la clase. Muchas gracias. Gracias a usted por recordarme que sí lo iba a hacer. Muy bien, aquí ya en este momento estoy poniendo, Salvador, el comentario. Muy bien, voy a continuar con la lista. Un momento, por favor. Claudia Aida Arevalo de Cerna. Presente. Gracias. Karen Marisela Rivera de Martínez. Presente. Gracias. Helen Guadalupe Mayen Castro. Helen Guadalupe Mayen Castro. Glenda Natalia Larcón García. Presente. Gracias. Guillermo Antonio Vázquez Andrés. Presente. Carlos René Rivas López. Presente. Alma Guadalupe Martínez de Coreas. Andrea Priscila Ramírez. Andrea Priscila Ramírez Pérez. Elena Beatriz Martínez. Presente. Gracias. Victoria de Jesús. Vázquez Bermúdez. Presente. Aidea Esperanza Campos de Barrasa. Hola. Hola. Me tomo asistencia que se me congeló. Perdone. Alma Guadalupe. No, Elena Beatriz Martínez. Sí, sí se la tomé. Ah, ok. Perfecto, que se me congeló. No se preocupe, no tengan pena. Bessi Georgina González Ciudad Real. Me dijo que sí estaba, estuvo presente. Bueno, de hecho estuvo presente, pero tuvo que retirarse. Walter Humberto Urrutia Guzmán. Walter Humberto. Roberto José Zúñiga Cisnado. Susana Marina Espino Galdámez. Carlos Wilson Rivera Chávez. Presente. Gracias. Daniel Palma Solís. Daniel Palma Solís. Cristian José Navarro Humaña. Presente. Gracias. Susana, ya le puse su asistencia. No se preocupe. Muchas gracias. Joaquín Humberto Martínez Serrano. Mónica Rebeca Carrillo Guevara. Mónica Rebeca. Karina Lisset López Jiménez. Presente. Gracias, muy amable. Muy bien. Vamos entonces a dar por finalizada la clase de este día. Les agradezco mucho la atención. Nuevamente, mil disculpas por los incidentes de esta semana. Son cuestiones que se salen de mis manos y que no puedo controlarlas. Pero para eso estamos aquí para reponer la clase que perdimos por esos inconvenientes. Y recuerden que en YouTube ya está la parte 1 y 2. Y recuerden que en YouTube ya está la parte 1 y 2. Ahí está partida la clase 7. Pero ahí está para que ustedes la puedan ver. Y esta sería la clase número 8 para que también la puedan reproducir. ya más tarde la voy a publicar solo termino la clase voy a producir el video de Zoom y luego lo publico en YouTube muy bien, agradezco entonces la atención prestada, les deseo una excelente tarde y un feliz fin de semana a todos y a todas, que la pasen bien gracias 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 igual